Dios le bendiga a todos en gran manera que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Le habla el evangelista Luis Miguel y estaremos hablando hoy qué hacer con la mujer adúltera y cómo detener su artimaña de la mujer ramera que insiste al hombre en caer en sus manos. Amén, leemos la palabra en Proverbio capítulo 30 versículo 20. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice no he hecho maldad. Entonces, ¿qué nos quiere dejar la palabra de Dios? Dios, primeramente vamos a estar dando gracias a Dios por la palabra. Amantísimo Dios, que mora en los cielos, santificado es tu nombre, Señor. Venga a nosotros tu reino, Jehová. Pon palabra en mi boca, Señor. Ábrele los oídos a los oyentes. Quita tu obstáculo, Jesús. Que se haga tu voluntad y mora de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Vemos la mujer adúltera, cómo hace cuando se mete en un matrimonio feliz y cómo también la ramera lo hace cualquier mujer, como se dice aquí en Santo Domingo, mujer de la calle. El hombre tiene que tener mucho cuidado cuando sale a trabajar y cuando viene a trabajar, que es aún más peor. Y dependiendo si es de noche, que todavía es más peor. A veces uno por ser muy bueno, también que hay que hacerlo, porque eso es lo mejor del mundo. Ser bueno porque nuestro Señor Jesucristo es bueno. Pero hay que tener cuidado. ¿Cómo uno lo hace? ¿Por qué? Porque en cierta ocasión hay hombres también que cuando vienen a su trabajo, tarde de la noche o en la madrugada, se topan con obstáculos, con demonios que se hacen pasar mujeres. Y con mujeres como Javera que ilusen al hombre, lo atraen, lo provocan, lo seducen con su mirada tierna, con su linda boca, con su cabello lacio y largo y su cuerpo. Pero por dentro son víboras, entonces, después que ellas seducen al hombre que hasta lo besan, y el hombre cae en sus manos y en su trampa, ¿qué hace? Lo deja solo, porque lo hace que ellos peque contra Dios y más siempre cristianos. Porque como dice la Escritura y dice nuestro Señor Jesucristo, el hombre que se apuesta a tu mamera, con tu mamera, con tu mamera, se une a él, lo de ella se pasa al hombre y lo del hombre se pasa a ella. Entonces, por eso vemos que también cuando el Dios se convierte en Cristo, Dios tiene que preparar y sacarle mucha cosa. ¿Por qué? Porque tanta inundicia y tanta cosa que se coge en el mundo, cuando llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, Dios tiene que hacernos de nuevo y sacar mucha cosa sucia de la vida de nosotros, de los impíos como se entregan al Cristo. Amén. Entonces, cuando la ramera logra entrar en la vida del matrimonio del cristiano, que son los mismos demonios y la maestresa que hacen eso, ¿qué hacen? Después que no logran entrar, se destruye el matrimonio, porque después que la mujer se da cuenta que su hombre le fue infiel, es muy difícil perdonar, muy difícil. Pues sí, como decía mi siervo Gigi Ávila, en cierta ocasión su esposa, seguimos, como decía el siervo Gigi Ávila, en cierta ocasión Gigi Ávila hablaba de un testimonio, que él decía que una mujer que halló a su esposo siendo infiel, y eso que ella siendo cristiana, y predicaba en todos los lados, y Dios lo usaba de una manera muy maravillosa, pero cuando su esposo le hizo infiel, él se arrodilló y le pidió perdón, pero ella, ella se llenó de amargura, porque guardó eso ahí y no lo perdonó. Aún, aunque él se convirtió y se le postró de rodillas diciéndole que le perdone, ella no lo perdonó. Ella se llenó tanto de iris y de amargura, que cogió una pistola y lo mató a él y se mató ella. Y estaba esa joven en el infierno, y Jesús le decía al siervo que llevó al infierno, el testimonio, que ella estaba ahí por eso, pero que era una predicadora muy usada, y también en el infierno también predicado. Es algo muy profundo. Entonces, ¿qué quiero dejar dicho con eso que la mujer, el hombre, tiene que cuidarse el hombre? Yo como es, como marido de mi esposa, que hasta ahora le estoy siendo fiel, hay que cuidarse porque el diablo utiliza a muchas mujeres para que los hombres caigan en su trampa y le hagan infiel a su esposa. Entonces, eso es un pecado fuerte, porque eso puede traer odio y rencor. Porque por más cristiano como sea, a uno le duele eso en el corazón. Porque yo, pantalón en el mundo, a mí me hicieron eso. Pero, por eso uno tiene que leer mucho la palabra de Dios, porque yo aún siendo infiel, yo la leía, la palabra de Dios. Y en Proverbios habla mucho de la sabiduría, y en Iglesias de también. Entonces, esa pareja me fue infiel, y yo aún así la perdoné, porque yo reconozco que eso le pasa a cualquiera. Y como decía en el video anterior, que si usted puede perdonarlo 70 veces, perdone, porque como está escrito también en la Biblia, pues sí, si sale de madrugada y se topa con una mujer, ¿qué tiene que hacer? Mayormente evitarla. Antes de que hable, hable primero y diga, mire, yo soy casado. Si no tiene el anillo, o no se ha casado con su esposa, o la ley, y como Kira diga, estoy casado, téngase mucho cuidado, que con eso usted no afecta. Porque si la dejó que entre y la seduzca, con su mirada diabólica, caerá en su trampa. Porque humanamente, la carne, lo que jala es carne. Entonces, los ojos de uno se van donde no tiene que irse. ¿Qué hay que hacer por eso? También pedirle a Dios, antes de salir, líbranos de la tentación y de la mujer ajena. ¿Ve? Mi alma te alaba, Jesús. Entonces, uno le pide eso a Dios, para que Dios no esté guardando y cuidara y no cuide de caer en esa trampa mortal. Porque esas mujeres, después que se meten en el matrimonio ajeno, que lo destruyan, se alejan, te dejan solo, te destruyen el matrimonio con tus hijos, porque tus hijos también se van. Y es una vergüenza, como se dice a la sociedad. Por eso, amigo que me estás escuchando, amiga que me estás escuchando, lee mucho la Biblia, sé sabio, prudente, y sé, y sepa cómo lidiar con una mujer ajena. Pídala a Dios, que le dé la sabiduría de no caer en su trampa, de cuidarse de la mujer prostituta, que cuando ella venga a hablar, usted le hable primero con autoridad, de decirle mentira, diablo. Yo tengo mi esposa y le soy hierro. Porque muchos grandes hombres de Dios han caído en la mano de las amélias, en la mano de los demonios, que se hacen pasar por mujeres bonitas. Y después que caen en ese pecado, tú, cristiano que me estás escuchando, es difícil salir. Es difícil salir. Es una vergüenza, porque los niños del mundo se ríen y se burlan. Ya lo hice caer, dicen ellos. Ahora puedo darle con todo. Entonces, eso hay que evitarlo. Porque lo más lindo es que seamos íntegro, rectos y apartados del mal. Que Dios les bendiga. Suscríbanse al canal. Compartan y denle me gusta para que YouTube ponga, subiera el video a los demás y llegue esta palabra de Dios a los demás. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros.